Mi papá vino de Italia cuando tenía 17 años, de un pueblito que se llama Città de Castello. Eran cinco hermanos, allá quedaron todos, la mamá y el papá, y se venía la segunda guerra, así que mi abuelo, el dono, lo cargó en un barco y le dijo, prefiero no verte más antes que vayas a la guerra. Él se vino, no fue a la guerra, sus hermanos fueron creciendo, todos fueron a la guerra. Así que cuando vino, él ya empezó, traía la agricultura, ellos eran agricultores allá. Estuvo un tiempo en Catrilo con unos parientes y empezó a hacer plantas, hacía él. Y no sé, eso no lo tengo claro, cómo se conectó con el Club El Grano, era muy deportista, corría en bicicleta, jugaba a las bochas, hacía toda clase de deporte. Y el Club El Grano era solamente una piecita y la cancha de bochas. Entonces le pidieron que viniera como cuidador, él vivía en la piecita esa y cuidaba la cancha de bochas, todo el club, todo esto. Estando ahí, compró toda esta manzana. De a poquito fue empezando, primero hizo un tanque de agua de 100.000 litros, que está al medio del terreno como para abastecer todo. Y después ya hizo una pieza, bueno, fue haciendo su casita y armando el vivero. Y fue así que fuimos sobreviviendo a distintas etapas, buenas, malas. Nos pasaron muchas cosas que no eran tan lindas. Y bueno, acá estamos. Pasaron 90 años, heredaron un oficio... 95. 95, 95 años, ahora en abril, sí. Heredamos un oficio y heredamos todo esto que en homenaje de ellos la sigo peleando para que no se venga abajo, para que esté como le gustaba, para que... Bueno, es como que lo hago porque yo sé cómo lo querían tener ellos. ¿Cómo es el hecho de haber crecido en un vivero? Bueno, el contacto con las plantas, ¿qué le ha dado a su vida? Y yo pienso que es parte de mi vida. Porque un día de fiesta, un primero de año, y si hace mucho sol y yo veo que en los plantines le falta agua y vengo y los viejos. ¿Usted cree que las próximas generaciones de petruchis continúen con esta tradición y con este emprendimiento? Sí, por supuesto que me gustaría. Yo lo vengo peleando desde hace tantos años, pero sería muy lindo que esto continuara. Espero que hijos, nietos, algunos, agarren la manilla. Román, cumple 95 años este lugar, que es un lugar en el que seguramente te has criado, y que es el vivero Petrucci. Genera mucha alegría porque, ya te digo, prácticamente yo nací acá, hice los primeros años y yo después me mudé por un pueblo. Pero bueno, venía, ya te digo, en vacaciones de verano y en diciembre y en enero, en invierno. Y siempre jugaba con mis primitos o mis hermanos, jugaba a montar las plantas, era como una fantasía porque éramos chiquitos. ¿Te gustaría continuar con el negocio familiar? Sí, sí, por supuesto. Espero poder seguir en el frente y que lleve muchos años.